Ya vamos, ya terminamos, ya terminamos. Muy bien, chicos, ya estamos acá al aire, ya ahorita la dejamos a la señora tranquila. Pero tenemos que anunciar rapidito algo súper importante que se va a realizar en el Mega Plaza. Mira, el Centro Comercial Mega Plaza está buscando nuevos alentos del criollismo. Me parece importantísimo, ¿no? Hay que renovar también ya. De verdad, y hubo jurado de este maravilloso evento. Así que, chicos... Y este es el séptimo concurso. ¿El séptimo? Sí. Ah, además son edades, por ejemplo, de 6 a 12, de 12 a 16, son dos categorías. Ah, ya. Y hay buenos premios, hay de 1.500 el primero, 1.000 el segundo, 500 el tercero. El que gana me lleva al chifar. Ah, ya. ¿Qué te parece? Y te lleva, ¿esto se pueden inscribir dónde? Se inscriben, mira, pueden participar todos los del Cono Norte, los del Cercado de Lima, los de Callao, en fin. Todos, ¿no? Perfecto. Ahora yo voy a volver a repetirlo más ratito, pero antes de que se vaya a Ceci, nosotros tenemos que escucharla cantar. Estoy viendo acá, con A-Park. Ajá, ya, perfecto. Muy bien. Ceci, nos regalas una canción. Hasta el 17, nada más. Hasta el 17 dejó una de las inscripciones. Perfecto. Ahora sí, una cantadita, una cantadita. Con mucho cariño. Vamos. Ah, parada. Pues si ya jugaste canica, jugaste todo. Ya, ya, ya. A ver. Vamos con la maestra. Ven acá, Lorena, no te escapes. No, no, voy a traer mi micro. Eso. Otra, 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 otra. Eso. Ayayay. Se lo hace por mi vida. Ajá, ajá. Eso. Vamos. Vamos a ver este vídeo, ¿no? Qué difícil es arrancar este amor Cuando aferrado está al corazón Castigo de vivir No puedo resistir Queriendote yo así Difícil olvidar Qué difícil es arrancar este amor Cuando aferrado está al corazón Castigo de vivir No puedo resistir Queriendote yo así Difícil olvidar Llámame Búscame Quiereme Bésame Es todo lo que te pide mi corazón Llámame Búscame Quiereme Bésame Es todo lo que te pide mi corazón Ayayay Eso, maestro Ajá Los 50 ya se celebra Ya Ya se celebra Por si acaso comencé a cantar cuando tenía un año Tengo 51 Maestra Qué difícil es arrancar este amor Cuando aferrado está al corazón Castigo de vivir No puedo resistir No puedo resistir Queriendote yo así Difícil olvidar Qué difícil es arrancar este amor Cuando aferrado está al corazón Castigo de vivir No puedo resistir No puedo resistir No puedo resistir Queriendote yo así Difícil olvidar Llámame Llámame Búscame Quiereme Bésame Es todo lo que te pide mi corazón Aquí Llámame 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 Búscame Quiereme Quiereme Bésame Es todo lo que te pide mi corazón Arriba Llámame Búscame Quiereme Bésame Es todo lo que te pide mi corazón ¡Ay, no, mi señor! ¡Oye, ese sí! ¡Qué magia! Un detallito de la producción Un detallazo Un detallito para la reina Un beso para mi amor Gracias, Ceci ¡Ay, este que le han mandado! ¡Cárdena! 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 Muchas gracias Me gustan los bigotes de este hombre ¡Ah! Me gustan los bigotes ¿Qué te han regalado? ¡Oh, por favor! ¡Puedo ver, no! 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 A ver, a ver, a ver Rápidamente, gracias a los amigos de ALA A Chocolates La Ibérica ¡Qué linda! ¡Qué linda! Y ahora sí otro aplausote a nuestra Ceci ¡Bracamonte! Que la queremos mucho Y gracias por delestarnos Sí, amor Y al grupo maravilloso que nos ha acompañado Gracias, chicos Muchas gracias Nos vamos a la pausa Volvemos con Gladys Dubois Del Centro de Geometría Nuevo Milenio ¡No te mueves! ¡Linda! ¡Oy! ¡Puedo ver, no! ¡Oh, linda!